Golpes contundentes se le han dado a la delincuencia en estos días en el municipio de Zipaquira. Sobre ello vamos a dialogar con el general Edgar Sánchez Morales. Él es el secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Zipaquira. También nos trae noticias muy importantes que van a beneficiar la seguridad en el municipio. General, en primer lugar, pues, felicitaciones por ese trabajo que se ha venido realizando y se ha venido articulando también con otras organizaciones aquí a nivel de la región y lo que tiene que ver precisamente para mantener esa seguridad. Muchas gracias, Alfonso. Yo quisiera, primero que todo, darle un agradecimiento y transmitirle esta felicitación a los ciudadanos y, por supuesto, a nuestra Policía Nacional y a las autoridades judiciales, porque hemos logrado estos importantes resultados en primera instancia gracias a las denuncias de los ciudadanos que de manera oportuna y ágil han puesto en conocimiento de la Secretaría de Seguridad unos hechos que en su momento han resultado para ellos sospechosos y que nos han permitido desde el centro de monitoreo movilizar a la Policía Nacional para identificar a estas personas y para capturarlas momentos después de haber cometido un par de ilícitos. Ha sido una reacción muy rápida y muy importante de la Policía Nacional y también ha habido una colaboración importantísima de la Fiscalía General de la Nación quienes han iniciado los procesos de judicialización. Como usted lo menciona, Alfonso, la semana pasada la Policía Nacional logró la captura de dos individuos que habían cometido minutos antes un hurto aquí en el barrio Las Villas. Gracias a la comunicación que nos dio la ciudadanía, desde las cámaras hicimos la ubicación, desplegamos la policía desde el centro de monitoreo y se hizo esta captura. Estas personas habían hecho un hurto que estaba avaluando aproximadamente 6 millones de pesos, se les encontró un arma traumática y son personas que vienen de Bogotá, se movilizan en vehículos de Bogotá y personas con antecedentes judiciales por este mismo tipo de delitos. Edgar, eso es muy importante. Inclusive una de esas personas capturadas la semana pasada tenía una detención domiciliaria medida que estaba violando. Y en el caso de anoche, de la misma forma, gracias a la oportunidad de los ciudadanos informándonos aquí al centro de monitoreo, se da la información a la Policía Nacional, en una reacción inmediata a la Policía Nacional, también se logra la captura de dos individuos que minutos antes habían cometido también un hurto de varios electrodomésticos y varios aparatos electrónicos. Son capturados también con un arma traumática, son personas también con antecedentes tanto por porte ilegal de armas, que es un delito muy grave, como por hurto. Personas que también vienen de la ciudad de Bogotá a generar este tipo de actos violentos y de inseguridad en el municipio. Pero gracias a todas las estrategias que tenemos desplegadas, tanto con la Policía Judicial como con el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, hemos logrado tener estos importantes resultados y evitar que se consumen estos delitos en el municipio de Zipaquirá. Sí, bueno, estos delincuentes vienen y, entre comillas, hacen inteligencia, seguramente con anterioridad vienen al municipio de Zipaquirá, recorren los diferentes sectores y aprovechan seguramente que apartamentos están desocupados o se han hecho un estudio para averiguar exactamente que están estos apartamentos no habitados, por lo menos no hay personas allí para poder hacer sus ilícitos. No sé si también tienen ellos aquí en el municipio de Zipaquirá delincuentes que residen aquí precisamente para poderse ellos organizar y hacer sus fechorías. Pues, lo que yo quisiera es aprovechar estos micrófonos para hacer una recomendación a los ciudadanos. Lo que sabemos es que este municipio es un municipio de gente muy buena, que tiene todavía un comportamiento de mucha confianza, que se sienten en unos ambientes donde estos delincuentes no podrían seguramente generar este tipo de actos y por lo tanto a veces dejan las puertas abiertas mientras sacan el perro al parque, mientras salen a comprar el pan en la esquina. Somos muy confiados aquí en Zipaquirá y estamos generando lo que las autoridades llaman esa oportunidad para que seamos víctimas de la delincuencia. Por lo tanto, mi llamado es a que no confiemos, porque los delincuentes están al acecho, que dejemos las puertas cerradas, las ventanas cerradas, que no demos la oportunidad para que nos hurten los elementos. No hemos establecido que hayan personas de aquí del municipio de Zipaquirá o que desplieguen personas adicionales, delincuentes adicionales para hacer estos trabajos como que usted los denomina de inteligencia. Pero lo que sí hemos establecido es que vienen ellos a hacer algunas rondas, a mirar a ver qué ciudadano deja su vehículo con elementos personales, qué ciudadano deja la moto descuidada, qué ciudadano deja la bicicleta descuidada, o qué casa encuentran con puertas o ventanas abiertas para poder cometer estos ilícitos. Por tanto, insisto, la recomendación es no confiemos que la seguridad empieza por nosotros mismos. Nosotros mismos debemos cuidarnos y debemos cuidar nuestras cosas. Sí, bueno, vimos un despliegue importante anoche de Policía General, o sea, vemos que está muy reactivado la Policía en estos casos. Yo lo primero que quiero hacer, Edgar, también a través de estos micrófonos, es agradecer de manera muy especial a la Policía Nacional, porque en la medida que tenemos una falencia importante de miembros de la Policía Nacional en cuanto al pie de fuerza de acá, es que se ha incrementado el apoyo de la Policía Nacional. Y durante el fin de semana de celebración del Día del Amor y la Amistad, y nos lo extendieron por un tiempo, tuvimos más de 30 unidades apoyando los diferentes planes con la Policía Nacional. Y por eso estas reacciones oportunas que nos permiten estos resultados. Hemos tenido un apoyo a lo largo del año en un número muy importante de policías que en promedio mensual está por encima de los 30, 40 policías, que es el equivalente casi que al 50% del pie de fuerza que tiene actualmente la Policía Nacional. Y quiero aprovechar estos micrófonos, Alfonso, si usted me lo permite, para dar una gran noticia a Zipaquirá. Y es que en el trabajo que está liderando nuestro alcalde de incrementar el pie de fuerza, hoy, precisamente hoy, estamos recibiendo 15 unidades de la Policía Nacional nuevos entre hombres y mujeres de esta institución, de la especialidad de inteligencia, que van a desplegar el servicio de inteligencia desde aquí, desde Zipaquirá, para precisamente ayudarnos a identificar y ubicar a estos delincuentes que pretenden llegar al municipio a generar problemas de inseguridad y para que a través del trabajo de ellos se inicien los procesos de judicialización por parte de la Policía de Investigación Criminal. Así que es una muy buena noticia porque que nos lleguen 15 unidades de la Policía para esa especialidad, más los que estamos esperando en próximas semanas que van a fortalecer investigación criminal y en próximos meses unas unidades también importantes que nos llegan a fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, nos va a permitir cumplirle a los zipaquireños con el aumento del pie de fuerza y poner en funcionamiento el Comando Operativo Especial de Sabana Norte. Hace algunos días el ministro Molano anunció que 4.000 efectivos de la Policía iban a ser para Bogotá y para municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente. No sé si dentro de ellos también hay algunos para el municipio de Zipaquira General. Sí, no podemos desconocer que esto es un esfuerzo que se hace desde el Gobierno Nacional. Desde hace varios meses en un Consejo de Seguridad que fue presidido por el señor ministro de Defensa, tuvimos nosotros la buena nueva de la creación de una región metropolitana de policía y en todas las gestiones que hemos venido avanzando con la Policía Nacional, logramos que uno de los componentes de esa región metropolitana de policía quedara con base aquí en Zipaquira. Es un comando operativo especial que va a desplegar el servicio de policía desde el municipio de Zipaquira hacia 13 municipios más, lo cual en la práctica significa un crecimiento del pie de fuerza con todas las especialidades de la Policía Nacional para hacerle el quiebre a la delincuencia y mantener mejores índices de seguridad y de convivencia. Muy bien, noticias favorables. Además del 1, 2, 3, ya desde aquí, ¿no?, desde este mismo lugar donde estamos, en general. ¿Cómo les ha ido a propósito con esta línea? Como lo mencionó el señor alcalde el último fin de semana, esta es una línea que se pone oficialmente al servicio durante el fin de semana pasado, pero ya veníamos con ella desde hace algunos meses. Así pues que ya es un instrumento que tiene la ciudadanía para poder acceder a los diferentes servicios que tiene el municipio. Es una línea que efectivamente desde el lanzamiento oficial creció en número de llamadas, seguramente va a crecer un poco más y estamos en ese proceso de maduración y de ajuste para que podamos cumplir con efectividad y oportunidad. La invitación a todos los ciudadanos para que usen la línea y la usen además responsablemente. Es un recurso muy importante que tienen los ciudadanos para atender emergencias y asuntos de seguridad y convivencia. Perfecto. Muy bien, ahí están noticias importantes para la seguridad aquí en el municipio de Zipaquira. General Edgar Sánchez Morales, secretario de Convivencia y Seguridad del municipio de Zipaquira, muchísimas gracias por estar aquí en Estrategia. Y bueno, ahí estaremos entonces con los micrófonos, con las cámaras abiertas desde luego para llevar la información a todas las comunidades de este importante municipio de Zipaquira. A usted Alfonso, muchas gracias y a todos los televidentes un cordial saludo. Muy bien, compartamos esta información fundamental para toda la comunidad de Zipaquira y la región. Muchas gracias.